Tenemos aquí una gran invitada que ha venido hartas veces aquí con nosotros al matinal, la Core Nathalie Campuzano, que nos viene a presentar el Trutas Cosas, un libro que ellas escribieron y que es muy, muy interesante. Hola Nathalie, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar con ustedes acá, celebrar los medios locales, así que... Oye, bueno, lo primero que queríamos preguntarte por parte del Core, salieron los fondos, los 7%, muchas comunas fueron beneficiadas, mucho dinero de repartir en distintos tipos de actividades, de organizaciones, queríamos consultarles cómo estaban con ese resultado ustedes como Consejo Regional. Bien, porque este año recordar que ese fondo concursable es de la totalidad de lo que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la totalidad cuando ustedes ven que de repente hay para grandes obras, hasta para los municipios y también parte para las comunidades. Recordar que antes se llamaba el 6%, este año se subió al 7%, que eso alcanza más de 614 comunidades, que en este caso fueron beneficiadas de distintas áreas, medio ambiente, deporte, organización de adulto mayor, que se agregaba también relacionado con este, también relacionado con animales y hábitats. Bueno, la comunidad en su conjunto pudo participar y pudo acceder a estos fondos que van entre los 4 y 5 millones de pesos para poder tener una instancia de sociabilización dentro del territorio que se tiene como objetivo, ¿no? Que el proyecto, este fondo concursable, sea para la comunidad y que tenga un propósito con la comunidad. Y ahora darle un dato más importante, que a raíz de que en general en Chile hemos visto que hay una alta participación en lo que son los fondos concursables, se aumenta la glosa para los gobiernos regionales en razón a la participación ciudadana, que en este caso hoy, el año 2022, serían el 7% y el 2023 es el 8% de participación. Así que el próximo año el concurso será del 8%, ¿no? Así que más posibilidades para las comunidades, las organizaciones sociales que quieran participar y también a todas aquellas que esta vez no quedaron seleccionadas para el próximo año. Hay más posibilidades dado que aumenta también el presupuesto del fondo concursable para las organizaciones sociales de la región. Claro, que no se echen a morir algunas agrupaciones, qué importante eso. Eso sube entonces un 1% y se mantienen entonces hartas organizaciones que están creciendo, sobre todo después de la pandemia, crecieron muchas organizaciones y necesitan también su financiamiento. Sí, así que el llamado de mantener la esperanza intacta, el próximo año a seguir participando, también existen otros tipos de fondos a informarse en aquellos fondos que son tanto del municipio, también de los distintos ministerios, también fondos que son de las embajadas, que muchas veces se desconocen, que hay fondos para poder participar, para la participación ciudadana en materia de relaciones exteriores y, bueno, el fondo concursable que vamos a estar en la misma fecha de este año también anunciando la participación, dando la información necesaria para que todas puedan participar y todos también con las herramientas necesarias para que puedan tener la admisibilidad, que ese es un tema también que primero pasa la admisibilidad del proyecto y luego la decisión final del proyecto, de los proyectos. Sí, nosotros estamos esperando ahí con ansia, ya cumplimos el año, así que ya podemos participar. Nos llamó mucho la atención de que uno de los grandes ganadores de estos fondos fueron clubes deportivos y de hecho tuvimos acá a la vecina de la cancha de Cerro Alegre Alto que nos comentó, la tuvimos como a la señora Tala, la tuvimos acá como entrevistada, lo que demuestra también que hay mucha movilidad dentro de las comunidades en las partes altas de los cerros. Sí, yo te diría que donde hay mayor participación y esfuerzo por cuidar la comunidad en razón a todos los peligros que existen, los peligros principalmente sociales que existen en los territorios de los cerros de Valparaíso son las comunidades. Las comunidades son las primeras en poder generar instancias de distinto ámbito, con recursos y sin recursos del Estado, hay bastante autogestión. Entonces estos proyectos vienen a cooperar, a ayudar, a darle ya un impulso más de lo que ellos han realizado porque hay que reconocer previamente la historia de la organización. Ahí tú hablas de la señora Tala, dirigente del Cerro Alegre Alto, que hace muy poquito en conjunto pudimos recuperar la historia un poquito del espacio de la cancha Liverpool donde se firma en 1968 la película No Basta con Rezar y que desde esa fecha no hay intervención del Estado. Y con la señora Tala y el dirigente tuvimos que hacer una investigación, que la cuento acá, bastante irrisoria, pero llegamos al objetivo que a quien le solicitamos la investigación era el dueño del terreno que era Servio. Pero ya tenemos ya, en este caso Kenestal como dato, así que ahora prontamente ya se inicia y se ingresa el proyecto para una cancha, una cancha digna, una cancha con todas las condiciones para que los cerros puedan participar y puedan tener actividades deportivas de alta calidad. ¿Y cuáles son los pasos a seguir para la organización? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo dar ese avance para llegar a este tipo de, ganarse este tipo de proyectos y fondos? Primero cumplir con los requisitos que son estándar para poder participar en los fondos concursables, que es tener la personalidad jurídica al día, tener todos los gastos que en este caso si previamente han participado en algún fondo concursable que estén al día, como se dice, o sea, la rendición que esté clara con el Estado y también que en este caso tengan las ganas de participar. Y por eso previamente, sobre todo en el 7%, que el próximo año va a ser el 8%, se hacen charlas previas a la participación en razón a las dudas, consultas y también porque se ha avanzado mucho con el proceso de pandemia, se avanzó mucho en el proceso de la digitalización. Es decir, las plataformas, y sabemos que hay una brecha importante en materia de entender este tipo de tecnología y sobre todo aquellos clubes históricos, no solamente el club adulto mayor y otras organizaciones que a lo mejor se ven con un desmedro en razón a esta nueva tecnología, se dispone de estas charlas, de esta información para que esta lo puedan realizar y también un espacio donde ellos pueden ir también presencialmente a donde una persona le pueda ayudar a la presentación. El contenido es propiamente de ellos, no de lo que quieran participar, pero el hecho de entrar a la plataforma también hay una ayuda entendiendo las dificultades que ya ha nombrado. Sí, eso es súper importante, sobre todo en el caso de centros de adultos mayores y lo que tú decías, la mayoría de los clubes o organizaciones que vemos en los cerros tienen presidentes que llevan años que no tienen una renovación, entonces ellos claro que tienen esa brecha digital. Sí, yo creo que en eso hay una deuda importante con nuestros dirigentes y dirigentes porque muchas veces son los que están en las dificultades más extremas, que bien las conoce Valparaíso y los vimos con la última pandemia y creo que ahí el Estado en su conjunto, las instituciones tienen que ponerse a disposición, no solamente para un proyecto, sino que también para darle herramientas en su conjunto para poder disponer a lo que ellos conlleven de tener una mejor representación y una de ellas la brecha digital, el contenido también que conlleva en términos normativos, etc. La Universidad de Valparaíso, la Escuela de Economía y Ciencias de la Administración, está haciendo algo bastante novedoso, que son las escuelas de dirigentes, que se hizo en Valparaíso en Casa Blanca donde tienen todo esto de ítem que se le entregan a los dirigentes para que ellos tengan también una calidad de dirigente y a la vez también un reconocimiento, un diploma a todo el esfuerzo, trayectoria de años que ellos han hecho por sus vecinos y sus vecinas y en general por la comunidad. Sí, yo llevo esas fotos en redes sociales y afuera de la escuela, ¿y qué los dirigentes eran muy de qué edad eran más o menos? ¿Qué gente va a ese tipo de encuentros? Mira, de Casa Blanca tuvimos una muy buena relación con el alcalde de Casa Blanca porque dispuso un bus de traslado a la Universidad de Valparaíso. Ah, qué bueno, gran apoyo. Claro, gran apoyo. Entonces todos los sábados era la actividad del fin de semana, ir a clases, ir a la universidad. Y muchos de ellos, de los dirigentes, algunos primera vez que pisaban en una universidad y también muchos de ellos, su hijo por primera vez iba a la universidad. Por tanto era todo una experiencia el estar sentado en una aula de una universidad con profesores de universidad donde hay un estándar universitario también, donde se entregaban herramientas normativas de leyes que eran relacionadas con juntas de vecinos o con las juntas de vecinos, que es lo que era un tricel, etc. Hasta lo que eran los fondos concursables, economía, herramientas de la economía global, en este caso macro y microeconomía, por tanto, y digitalización. Y digitalización que fue uno de los talleres, yo te diría, de más interés por parte de ellos para poder también llevar a cabo muchas de sus tareas. Por tanto, ahí celebrar, saludar a la Universidad de Valparaíso que está teniendo una gran labor en materia de vinculación con el medio y principalmente las facultades de economía y de administración de la Universidad de Valparaíso. Bueno, y pasando al tema ahora, el libro. El libro yo lo hace, hace rato que veníamos hablando sobre el libro, sobre la presentación del libro. Queríamos consultarte con respecto a esta publicación. Sí, acá les traje un regalito a ustedes. Gracias. Para ustedes, para la CTV. Este es el libro que se llama Ciudades con Lentes de Mujer. Es un libro que el corazón está en Valparaíso. Habla de las mujeres de Valparaíso, de más de 300 experiencias y diálogos que tuvimos con distintas mujeres de distintos estratos socioeconómicos, edad, de distintos lugares de Valparaíso, gremios, rubros, donde la gran pregunta era, bueno, ¿cómo ven la ciudad? En términos de los obstáculos que entrega la ciudad para las mujeres y, bueno, también cómo ellas se imaginan esa ciudad o cómo nos imaginamos, porque también somos parte acá de la ciudad. Y fíjate que de estas 300 mujeres que participaron habían varios puntos que eran coincidentes. Nosotros trabajamos en este libro lo que era seguridad, hábitat, vivienda y transporte. En seguridad, es un ejemplo que constantemente pongo, apunta de que las mujeres relacionan la seguridad con el ámbito preventivo. Y el ámbito preventivo tiene que ver con la armonización del territorio, de las ciudades, es como mayor iluminación, que los espacios que están desocupados, que es muy propio de Valparaíso, tengan una ocupación, tengan iluminación, que los paraderos tengan una ubicación estratégica en materia de seguridad. Por tanto, lo que estamos hablando de una infraestructura que se ha dialogado políticamente a través de los instrumentos de plan regulador, entre otros, que se ha dialogado con una perspectiva de género. Que ya nuestra ciudad, Valparaíso, al igual que otras ciudades, no ha dialogado por muchos motivos que también se indican acá en el libro, porque hemos tenido poca representación de mujeres, no solamente en los cargos de elección popular, sino que también en las direcciones. No está la voz, no está la experiencia, el día a día de las mujeres, y por eso este libro invita a todos, es un libro de lectura para todos y todas, pero invita a ponerse los lentes de mujer. O sea, ver Valparaíso, ver la ciudad, pensar esa ciudad que queremos con esos lentes de mujer, que efectivamente sea mucho más armónica. Acá habla de esas experiencias, pero como te decía también, se relaciona cómo queremos imaginar ese Valparaíso y ellas también, y nosotras, ahí ponemos como puntos relevantes a largo plazo de lo que pensamos de nuestra ciudad, en el sentido de, como te decía, mayor iluminaria, recorrido, transporte. Por ejemplo, en transporte, lo que se instala como propuesta es que los recorridos sean armónicos también de una perspectiva inclusiva. El hospital Carlos Van Buren, que es el ejemplo que salió, pero tajantemente, nuestra principal ruta está en la avenida Pedro Mon, pero el hospital está a tres, cuatro cuadras para poder llegar. Entonces, cuando tenemos algún tipo de situación de salud, tanto para nuestras personas mayores, para las cuidadoras, que principalmente son mujeres, no socialmente se instala esa carga, a las mujeres tienen que caminar tres, cuatro cuadras, con distintas dificultades también que tiene nuestra ciudad, la pavimentación, las veredas, los obstáculos de tránsito y también la seguridad, para poder llegar ahí. Por tanto, eso es lo que se instala en el libro, es que es necesario que hoy día los servicios de primera necesidad convivan, en este caso, con las necesidades de todos y todas. Por eso, si vas con lente de mujer, pero, y con esto cierro, las mujeres lo que sí señalaron es que cuando piensan, no solamente piensan en ellas, ellas piensan en la ciudad en su conjunto, porque si la ciudad en su conjunto está bien y tiene mejores alternativas, también ellas están bien, porque también tienen una carga de su familia, por lo tanto, ellas también velan esto a través de niños, niñas, personas mayores, etc., que sea mucho más armónica, y por eso creo que es una mirada completamente democrática la que ven las mujeres en este libro y que se expresa, y en lo particular estoy muy orgullosa, agradecida de cada una de las personas que apoyaron, porque este es el primer libro que habla y dialoga con las mujeres de Valparaíso. Y en este caso, ¿cómo fue el diálogo con ellas? ¿Cómo fueron seleccionadas? Mira, fueron talleres, talleres de distintos... Este libro, que... costó un año sacar, es pequeño pero costó un año, fueron distintos talleres que se hicieron desde el año 2018, a la fecha, evidentemente una paralización por la pandemia, como en muchos lugares de Chile, donde dialogamos con comités de vivienda, que mayoritariamente, y acá también habla el tema, el ítem de vivienda, mayoritariamente las dirigentes y quienes participan en los comités de vivienda son mujeres. ¿Y por qué son mujeres? Por muchos aspectos. Primero, porque son las primeras que van a acceder a una vivienda propia, es decir, a un patrimonio. Las mujeres tienen muy poco patrimonio o no tienen patrimonio versus los hombres, ¿no? Para ellas sería la primera vez que van a tener un patrimonio como tal y también algo que le van a entregar a su familia ellas, ¿no? Como mujeres, como herencia como tal. Entonces, también hay una participación importante por esos motivos, pero lo principal es porque hay una dificultad en materia de vivienda, sin duda. Con comités de vivienda, con distintos gremios del rubro de las pymes, ¿no? Muchas mujeres emprendedoras que también están acá en Valparaíso y que tienen una doble, que te diría una triple tarea, que es las labores de cuidado que las mujeres la tienen y más su trabajo remunerado y como tienen que sacar adelante una pyme muchas veces se transforma en un doble trabajo, ¿no? porque tienen que hacer más allá de las horas laborales, ¿no? Entonces, hay toda una experiencia de esas mujeres, también con los distintos tipos de deporte, rubro, y también con nuestra escuela y colegio de acá de la región. Tuvimos una experiencia muy bonita en su momento con el Liceo Bicentenario de Valparaíso, con las mujeres de ahí, con las adolescentes, con las menores de ahí, donde tuvimos y hablamos la experiencia del transporte, ¿no? Como que es un tema para el adolescente que hasta el día de hoy hay complejidad en materia de abuso, acoso dentro del transporte y también ellos, por ejemplo, hacían una diferenciación muy interesante que yo creo que a ojos de muchos no se dan cuenta. Ya decían que el trolebus era mucho más, para ellas, era mucho más atractivo y más seguro que la micro porque el trolebus era más amplio, por tanto, no generaba el roce o... Y más, había muchas mujeres que utilizaban el trolebus y se sentían más seguras porque las mujeres mayores estaban viendo lo que sucedía. No había todo un tema de circuito de seguridad en materia de... En razón a los tipos de violencia que históricamente hemos sufrido las mujeres en esos espacios, bueno, en general. Así que, invitada o invitada a que puedan también ser parte de esta experiencia y el lanzamiento empieza desde el 19 de diciembre que lo hacemos en primera instancia en Santiago porque la editorial que nos apoya su sede central latina ya y luego vamos a hacer nuestro lanzamiento acá en Valparaíso y la Universidad de Valparaíso que nos prestan el espacio donde evidentemente van a estar ustedes muy invitados y también todos aquellos que quieran participar. Bueno, Andri, respecto a lo que hablabas está hablando de autoridades, Valparaíso en democracia no ha tenido nunca una alcaldesa, Viña tiene alcaldesa Villa Alemana, San Antonio, ¿qué pasará que o vendrá? ¿qué crees tú cómo se visualiza? ¿tendremos alguna alcaldesa? De Alpatrán no recuerdo a la alcaldesa en Valpo por lo menos tuvimos una en democracia nunca en dictadura tuvimos una designada no, sí, pero esa no la contamos pero esa no la contamos pero esa no la contamos no, 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 no en Valparaíso no ha costado meter una candidata fuerte no sé como dices tú todas las dirigentes vecinales son mujeres todas las cerros las llaves las mujeres ¿qué faltará todavía para ese paso? yo creo que esta iniciativa de Ciudades con Lentes de Mujer hacen que las mujeres tengan un rol relevante en Valparaíso y yo lo destaco porque y porque la focalización de hablar de mujeres porque muchas veces hablamos de temáticas a lo mejor súper masculinizadas en la historia como puerto construcción carretera lo que conlleva ser porteño ¿no? es como siempre se lleva a ser muy masculinizado incluso a la sujeta mujer también se le masculiniza en ese en esos aspectos pero las que han estado al centro de todo ese tipo de rubros y también al levantar Valparaíso han sido las mujeres ¿no? el puerto se sostiene se sostiene porque detrás de ello hay una labor de cuidado y una labor de trabajo que no son remunerados por las mujeres ¿no? y también cuando hemos tenido catástrofe importantísima desde 1906 hasta el mega incendio de 2014 las que han estado al centro de la discusión y al centro de levantar Valparaíso han sido las mujeres sin duda también hemos tenido varones que han hecho lo suyo pero mayoritariamente han sido las mujeres entonces creo que estos pequeños espacios como el libro Ciudades con Lentes de Mujer los talleres que realizamos son expresiones de que efectivamente Valparaíso puede ser gobernado por una mujer puede tener esa visión esos lentes de mujer no solamente ojo en el espacio de una alcaldía sino que también con mayor concejalía también desde el espacio donde yo estoy con mayores mujeres en el consejo regional porque muchas veces las disposiciones de presupuesto no van focalizadas con una perspectiva de género y eso es un problema porque la política pública no se implementa con perspectiva de género que es recurso de todos nosotros pero no representa ese 50% que somos las mujeres por tanto no es una política efectiva y bueno yo creo que es momento hoy día hay momentos de grandes transformaciones y cambios y Valparaíso efectivamente también es parte del motor también de los cambios que puede suceder más adelante yo creo que viene debe haber como más allá de candidatas debe también haber un apoyo de la ciudadanía porque finalmente yo siento que es como a medias como que tú puedes llevar una lista con muchas mujeres pero el grueso del votante todavía no confía en el liderazgo de las mujeres por ejemplo en la ciudad tú le preguntás y te dicen no es que oye pero mira está esta dirigente pero no lo ubico pero él se lo ubico pero él mete en cama entonces tú que hay como yo creo que también es un cambio de conciencia como decimos acá lo que decías tú las dirigentes que han levantado desde los incendios Valparaíso y un montón de cosas han sido mujeres en realidad entonces claro yo creo que hay un cambio de perspectiva del votante del votante de entender que no hay un sesgo que los dos tienen las mismas capacidades yo creo que las nuevas generaciones van para allá si hay el llamado a mirarnos como iguales y efectivamente a buscar el bien común que se requiere tanto y de forma tan urgente para nuestra ciudad que yo creo que todos los que somos porteños y porteñas coincidimos en eso y nos sentimos muy orgullosos a pesar de las dificultades que tenga nuestra ciudad pasa que uno tiene eso como uno es porteño se siente muy orgullosa pero entiende también que hay que mejorarlo y creo que eso también se da con lo que dices tú con la confianza recíproca que pueda suceder y también con pensando de que Valparaíso requiere tener una mirada una mirada que sea de progreso una mirada que sea de levantar que Valparaíso pueda entender que es geopolíticamente estratégico para Chile y para el mundo estamos en el Pacífico frente a Asia donde está el mayor polo económico en este momento y también pensar esa ciudad que sea democratizante a través de estos espacios que son para mí relevantes que son ciudades con lentes de mujer pensar ese Valparaíso con lentes de mujer y que nunca más tengamos que molestarle a ustedes chiquillos y decir oye me podría dejar al paradero por favor y le jodemos todo el carrete y ustedes como ya vamos es como lo que te contaba de lo que nos pasó el sábado que claro yo he pensado bajar de Pacífico por artillería yo decía yo estaba todo el rato así como y la cartera y la bolsa y yo veía que el Pablo me decía no pero si yo siempre bajo por acá y nunca pasa nada como por qué tenéis miedo y yo no pero es que mira yo ando con la cartera me puede pasar y todo el rato como hasta cuando llegamos abajo le dije uy nos logramos nos logramos no pasó nada y él me dirá así como pero por qué claro porque uno anda constantemente con el miedo de que te quiten algo que te golpeen es como que andáis todo el rato y súper asustada y puede ser de día bueno para que para que ir más allá o sea ahora todo el tema que se ha dado de un tema de secuestro los femicidios que hemos visto de hecho esa joven que fue calcinada por su pareja que tú decís oye de verdad esto no está cambiando para mejor mira yo creo que el hecho de mirar estas ciudades con lentes de mujer pensar en tener una ciudad armónica hace que tanto para los varones para las mujeres o les lo que ustedes en este caso a todos aquellos que quieran convivir en la ciudad sea armónica ahí tú dabas el ejemplo de que por qué tenemos que esperar que alguien por más buena voluntad que tenga nos tenga que llevar al paradero o por qué tenemos que sentirnos seguras con un tercero o con muchas más mujeres caminando es porque hoy día la ciudad no te da esa sensación de seguridad y tiene que ver con lo que las mismas mujeres describen porque no hay mayor iluminación tenemos lugares que son muy oscuros lugares que están desocupados y que no solamente el producto del robo lo que afecta a las mujeres sino que también abuso, acoso y violación y femicidio que lo hemos visto este último momento por tanto el temor es completamente fundado completamente fundado el tema del transporte los recorridos entonces ahí hay todo un tema de que hay que tratar y hablar de que la noche o el día y la noche pero la noche también sobre todo para las mujeres más jóvenes y las que no también las que quieran salir tiene que ser nuestro también tiene que estar con esa seguridad y que nuestra familia también porque yo sé que hay muchas mamás o papás esperando que lleguen a la casa ¿no? de poscarrete que también estén tranquila que efectivamente a donde tiene que tomar el colectivo o la micro o a donde sea un lugar que entendamos que es seguro ¿no? que es seguro ah bueno hay espacio iluminado hay harto flujo hay cámara hay etcétera entonces eso creo que tiene que ir de la mano con armonizar la ciudad y que no solamente claro hoy día afecta mucho más a las mujeres por las consecuencias que ya he nombrado pero esto viene a hablar y dialogar con toda la ciudad para poder tener una ciudad más segura con lentes de mujer oye Natalie es primer libro que hace no sé qué tal la experiencia te gusta escribir fue muy complicado mira es cortito tiene 130 hojas pero sí es complicado pero es tan cortito igual 130 sí igual porque es un año de trabajo de edición porque ahí tuvimos que escuchar los audios que decían las conversaciones con las mujeres sacar conclusiones efectivamente cuál es lo más relevante qué es lo más relevante muchas veces creemos que todo lo más relevante y claro fue una experiencia pero también un desafío este es el primer libro esperamos que sean muchos más en esta línea también y también acá hay harto cariño porque hay un esfuerzo de 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 gente que apostó por este por este proyecto pero principalmente también está en razón a mi experiencia de como consejera regional de ver que muchas veces los fondos o el presupuesto de la nación que es de todo que todos hacemos platitas para Chile no a través de nuestro tributo se implementaba mal porque simplemente no había una visión con perspectiva de género es decir cuando nosotros creamos un paradero o una ruta o lo que sea no hay una perspectiva de género lo más probable es que ese paradero voy a dar un ejemplo súper básico quede mal ubicado y por tanto genera una sensación de inseguridad para las mujeres o que muchas veces no pongamos prioridad a la iluminación y la iluminación para los municipios son muy importantes porque generan seguridad no solamente la iluminación porque es la noche que iluminan sino que la iluminación porque es una acción preventiva y eso las mujeres lo tienen clarito acá no hay que descubrir la rueda y yo invito a las autoridades también a dialogar con las mujeres porque tienen clarito qué es lo que se debe hacer yo creo que ellas son las principales actoras de este de este libro y también destacar que acá el diseño es un collage de Valparaíso con la geografía de Valparaíso atrás y esto también es un arte donado por un estudiante Maite del Barrio estudiante de la Universidad de Valparaíso de diseño de primer año de la universidad así que es bien porteño habla de la experiencia de Valparaíso pero también habla en general de las ciudades porque lo que pasa en Valparaíso también pasa en Puerto Montt pasa en Santiago a nivel ciudad en general todas las ciudades siempre tienen problemas más o menos parecidos exacto pero con la experiencia de Valparaíso así que invitados a conocer esta experiencia si lo vamos a leer y sobre todo lo interesante que sería es como cuando se armaron los cabildos que es como tener este libro como cabecera de conversación para mujeres para distintos grupos y yo encuentro que el ideal no sé pensando un poco más allá de repente hacer una propuesta concreta hacia la municipalidad de puntos y focos específicos que como tú sabes como dijiste uno sabe así como que tú le preguntás y a la vez oiga aquí no esto falta acá no la basura y te explican todo lo tienen clarito claro lo tienen clarito ellas son nuestras principales ingenieras sociólogas de todo es motivante también de hablar con ellas pero bueno acá como decía acá hay un trabajo pero también es un pequeño y humilde homenaje que lo pudimos hacer a las mujeres de Valparaíso porque son las que están en primera línea son las que están hoy día en nuestros barrios son las que han levantado a Valparaíso de las catástrofes son las que quieren ver a Valparaíso mejor y eso también es un incentivo porque no solamente hay una crítica a nuestra ciudad que yo creo que todas las sentimos sino que también hay una esperanza de ver un Valparaíso lindo un Valparaíso que nos abracemos y que nos abrace Valparaíso entre todas y ahí también lo expresan en este espacio entonces vamos a estar atentos al libro el lanzamiento ¿cuándo era? el 19 de diciembre así que están muy indicados y ahí va a estar en librerías estamos acá dialogando con algunas librerías de Valparaíso para que lo pero ya hablamos con parte de la biblioteca Severín que también puede estar con los espacios los espacios públicos donde todos aquellos que quieran como colegio claro el objetivo no es generar Lucas sino que exponer el trabajo y crear un diálogo sobre todo así que vamos a estar atentos el 19 de diciembre bueno agradecerte bueno agradecerte como siempre que nos hayas querido acompañar y sobre todo con información tan importante y tan relevante sobre esta visión claro que dices tú de Valparaíso que tienen las mujeres las dirigentes y que son las que mayoritariamente empujan Valparaíso día a día siento yo como en el tesón y de nunca dar un paso atrás así que te agradecemos que hayas venido a nuestro material muchas gracias a ustedes bueno y ahí le entrego el regalo para ustedes para Blasas de Booth vamos a leer ahí está bonito lo mejor aquí también la ilustración 100% Valpo si el collage está muy muy bueno la cerro placer ahí la tito yo creo que es la O yo creo que es la O bueno y arriba de la micro está mi gata venía que salga ah de verdad si está en la micro ¿cómo se llama la gata? Aurora Aurora mira agarró por Tauro agarró por Tauro sí todo está muy muy bonito perfecto y a vos Natalia un abrazo un saludo ahí también a Pedrito que vino para acá que les vaya bien estamos en contacto ahí el 19 de diciembre estamos en el lanzamiento super muchas gracias que estén bien y nosotros nos vamos a la primera pausa comercial de este martes de Plaza Matín